Buenos días, mi nombre es Daniel Marcado, del grado tercero, y vengo a presentar un poema. Un niño es vida, un niño es fantasía, un niño es ilusión, es la fe de cada día, sembrada por Dios. Si un niño ríe, las flores ríen, si un niño llora, el sol se apaga. Si un niño crece, florece el amor. Un niño es la promesa del mundo ante Dios. Muchas gracias.